¡Bienvenidos de vuelta, chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven aquí. ¿Quieres jugar un juego? Pequeñín. Ven aquí. No tengas miedo. Solo toma mi mano. Toma mi mano, pequeñín. Ven aquí. No huyas, pequeñín. ¡Mami, mami! ¡Vi un payaso! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Sí, ven aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes la cámara? ¿Estás grabando, Orly? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Un payaso por ahí! ¿Un payaso? ¿Un payaso? No, aquí no hay ningún payaso, ¿no? Él estaba... ¿Pero qué estabas haciendo por allá? Me dijo que viniera. ¿Te dijo que vinieras? ¡Guau, eso es raro! ¿Qué hacías con la cámara? No lo sé. ¿Estabas haciendo un vlog? ¡Sí! ¡Buen trabajo! Vamos a revisar qué has visto. Vamos. ¿Qué has visto? Pero no veo nada. Había un payaso. ¿Un payaso? ¡Sí! ¡Holly, acá no hay payasos! Pasemos por aquí. ¡Sí! ¡Aquí no! ¡Vamos por aquí! ¿Es por aquí, Orly? ¿Aquí? Sí, por ahí. Bien, vamos. ¿Por allá? Veamos. Vayamos a ver. Pero no veo nada. Pero sí había... Había un payaso. Ya veo. Ten cuidado. Revisa eso. Sí, amigo, ten cuidado. ¡Oh, por Dios! ¡Payaso! No veo al payaso. Yo lo vi. ¿Cómo se veía, Orly? No lo sé. ¿Qué pasa? No sé. No lo sé. Creo que es raro. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Orly tenía razón. ¡Oh, por Dios! ¡Orly tenía razón! ¡Orly, tenías razón! ¡Oh, por Dios, bebé! Orly no estaba mintiendo. Amigo, ¿qué rayos vamos a hacer? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ven. ¿Te dijo a Orly que venga? Ven. Se quería llevar a Orly. Tal vez... Se ve tan aterrador. Míralo. Pero este no es un parque de payasos. Lo sé. ¡No! Está bailando y jugando. Probablemente es un payaso diferente. Es como un payaso de madera. ¿Señor? Sí. ¿Crees que es un payaso de madera? Sí, el payaso del bosque. ¿Cómo? Porque tienen como pueblos. ¡Oh, por Dios! ¿Sabes los pueblos? Chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Se puso diamanto! ¿Por qué? ¿Quieren jugar un juego? ¿Jugar un juego? ¿Qué tipo de juego? ¿Quieren jugar un juego? ¿Con quién? Contigo. ¿Orly? ¿Quiere jugar contigo? Ven aquí. Ven aquí. Juguemos. ¿Quiere jugar a buscar? ¡Oh, por Dios! No, no, no. Retrocede, retrocede. ¡Oh, Dios mío! ¡Atrás, atrás! ¡No, no, no! ¡No vamos a ir! ¡Por Dios! Está loco. Escuchen. Yo creo que... Estamos en un bosque de payasos. Amigo, este es el bosque de los payasos. No un parque. No un parque. El bosque. Oye, ¿qué hace? ¡Oh, por Dios! ¡Ey, déjate romper el árbol! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de lastimar a ese árbol! ¡Detén, marín! ¡De doping, güey! ¡Cócaramácar! ¡Títara, fue! ¡Yo no fui! ¡Te quiero a ti! ¡No! ¡No, detente! ¿Por qué quieres a Orly? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Detente! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué sucede contigo? ¡Ya lo quiero a jugar! ¿Por qué lastimas a la naturaleza? ¡Nos da oxígeno! ¿Eres tonto? ¿Te refieres a esto? ¿Te refieres a esto? ¡Ya basta! ¡Oh, por Dios, Daniel! ¡Daniel! ¡Oh, por Dios! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Oh, por Dios! ¡Daniel! ¡Oh, por Dios! Creo que se fue, Daniel. Maldito payaso. Creo que se fue. Está lastimando los árboles, amigo. No puede hacer eso. ¡Nos dan oxígeno! ¿Qué le pasa? ¡Mire ahí! Chicos, el payaso del bosque... Orly, ¿qué más te dijo? ¡Enterraría mi mano! Él quería tomar... ¡Quiere enterrar la mano de Orly! Oye, ¿qué crees que quería con Orly? Amigo, no lo sé, pero no tiene buenas intenciones. ¡Ven y juega conmigo! ¿Qué? ¡Ven y juega conmigo! ¿Querías jugar con el payaso? ¡No! No, no lo hizo. Veamos qué pasa. Puede que estemos haciendo algo incorrecto. Y puede que estemos mal, porque estamos en su territorio. Ya que es el bosque de los payasos, ahora que lo pienso. Hemos venido muchas veces y debimos captar algo. Aquí es donde todos esos niños desaparecen. Sí. Amigo, aquí es donde los niños se pierden cada año. Es verdad. Es verdad. Ahora... Entonces, ¿qué hacemos? Puede que hayan más payasos y oculten cosas de nosotros. ¡Oh, Dios mío! Cariño, debemos ayudarlo. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mete! ¡Pon! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Poren! ¡Poren! No, no lo está. Es un payaso, cariño. Es muy, muy violento. Bien, bien, bien. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu intención con Orly? Yo... ¡Ah! ¡Ah! Quiero jugar con él. ¿Jugar qué? ¿Qué es lo que quieres jugar con él? ¡Dame los cinco! ¡Orly! ¡Orly! ¡Orly, no! ¡Dame los cinco! ¡Oye, él no quiere pelear! ¡No lo hagas, Orly! ¡Oh, por Dios! ¡Orly! ¡Dame los cinco! Oye, cariño, él no es tan malo. Perdí a mi niña. ¿Qué? Oye, oye, ven aquí, ven aquí. Debemos hablar. Él perdió a su hijo payaso, cariño. Yo... Yo no confío mucho. Oye, si te pones a pensarlo, él es muy agresivo, pero... ¡Orly! ...pero solamente con nosotros. No tiene idea de lo que hace. Solo con Orly se porta bien. ¡Orly! No somos, no somos ni siquiera conocidos, ¿sabes? Tal vez, tal vez trata de engañarnos. Tal vez trata de engañarnos. Tal vez. Y quiere llevarse a Orly porque extraña a su hijo. Sí, puede ser. Eso es increíble. Probablemente extraña a su hijo, ¿sabes? No, capaz se alimente de ellos, de los niños. Sí, es verdad. Tal vez eso es lo que le da energía. La energía, sí. Como, como por eso él... Porque tú te acercaste mucho a él y él no hizo nada. Él no me hizo nada, cariño. Y yo ni lo toqué. Míralo. Solo está de pie allí. Mira, está llorando. Preguntémosle, preguntémosle. No, solo vamos. No lo creo. ¡Ey! ¡Ey! Cariño está llorando. Escucha. ¡Ey! Perdí a mi bebé. ¿Estás interesado en mí y Edgar o solamente en el niño? Quiero jugar. ¿Qué dices? Solo quiero jugar. Está interesado en él. Orly, no lo lastigues. No, Orly, no hagas eso, no lo lastigues. No hagas eso, Orly. ¿Quieres jugar? Bien, ve, ve, ve a jugar. Ok, mira, hagamos algo. Si nos deja salir del bosque, volveremos y traeremos más niños. No, 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 quiero a Orly. Orly, te quiere a ti. Orly, dame los cinco, por favor, por favor. Oh, por Dios. Cariño, Orly, ¿qué opinas? ¿Qué pasa si le choca los cinco y se lleva a Orly y no lo vemos nunca más? No, 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 solo quiero darle los cinco. Dale los cinco, Orly. Sí, dame los cinco. Solo dáselos, estamos aquí. Orly, dale los cinco. No. Orly, dale los cinco o lo golpeo con este palo. Y esto se acabará. No. ¿No quieres golpearlo? Oigan, oigan, retrocedan, chicos, retrocedan. Oh, por Dios, Daniel, ten cuidado. Oye, mejor vete. Escuchen, pero creo, creo, ven aquí, tenemos que hablar, porque siento como que no es tan malo. Miren, ha estado actuando bien, somos nosotros. Él no ha llamado a otros payasos. Nosotros. Perdió a mi gente. Perdió a su familia. Perdió a todos los miembros de mi familia. Oh, esa, esa es la historia, cariño. Estaba en un circo. Él probablemente era un niño en el circo. Él es feo. Así que probablemente, ¿eso fue lo que te sucedió? Sí, ya ves. Y ellos lo echaron del circo. ¿Eres feo? ¿Te abandonaron? ¿Te abandonaron? Dale un abrazo. Me siento, me siento mal por él. Solo habla con él, Daniel. Bien. Le daré un abrazo, pero si pasa algo malo, golpéalo con la piedra. Te cubro. No, solo un abrazo. Voy a enseñarte un truco. Mírame. Quiere mostrarte un truco. Bien. ¿Un truco? Limbo, limbo, limbo. Limbo, limbo, limbo. Amigo, es muy gracioso. Bien. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bien. No, 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 no. Espera, espera, espera. Solo quiero que me den los cinco. No, porque nosotros... Solo quiero que me den los cinco. No, porque... Debemos hacer algo más antes de que les des los cinco, ¿ok? Debes ganártelo, ¿ok? Piedra, papel o tijera. Con eso será suficiente, ¿bien? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera y muere. ¿Dijiste que te moriste? No, no, una vez más. ¿Acaso acaba de decir que se ha muerto? Sí, creo que también oí eso. No, él no dijo eso. Piedra, papel o tijera y muere. No, no. Dijo que se murió. Sí, lo oí otra vez. No siento. ¿Por qué dices morir? ¡Es mi cerebro! ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Estás seguro de lo que dices? Daniel, Daniel. ¿Qué de lo que dices? Él no es así. Daniel. ¿Lo ves? Es un buen payaso. No, no, no. Yo estoy bien. Orly, chócale los cinco y vamos. Solo quiero decir algo. Ustedes chicos son los padres. Si quieren que él le dé los cinco a él, deben tener mucho cuidado. Es lo que digo. Le iré para siempre. ¿Lo ves? Está bien, Orly. Solo chócale los cinco y así podremos irnos. Ok. Ey, señor. Oye, payaso. Payaso. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Me hicieron daño. Ven, te va a dar los cinco. ¿En serio? Sí. Dame los cinco. Ve para allá, Orly. Ve, Orly. Así podremos irnos. Vamos, solo chócale los cinco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Orly? ¿Me das los cinco? Ok, vamos. No pudiste. Ahora, ahora. ¿A qué estás jugando? No, no puede evitar. Solo juega con Orly, cariño. Está bien, solo chócale los cinco. Vamos. No, otra vez. Bien, sacude mi mano. ¿Lo ven? ¿Todo bien? ¿Lo ves, cariño? Sí, solo se divierten. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¿Qué te dije? ¡Daniel, apresúrate! ¡Ven, Orly! ¡Oh, por Dios! Amigo, se marchó. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oly, párate! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Se fue por ese camino! ¿Se fue por allá? ¡Oh, por Dios! Debemos encontrarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daniel, apresúrate! ¡Oh, por Dios! ¿A dónde fueron? ¡No lo sé, cariño! ¡Perdimos a Orly, chicos! ¡Oh, por Dios! ¡Les dije que no le diera los cinco! ¿Por qué no me hicieron caso? ¡Oh! ¡No lo dije, por Dios! ¡Se veía amigable, pero era malvado! ¡No se engañó, cariño! ¡No se engañó! ¡Daniel, vamos! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¡Tenemos que buscar! ¡Orly! ¡Termina el video! ¡Termina este video! ¡Chicos, aquí termina el video! ¡No olvides darle a me gusta, comentar, comentar y suscribirte! ¡Adiós!